Saludo con gusto, ¿cómo está? Bueno, a partir de hoy se asegura, cuando usted vea, escuche este podcast, ya estará, supongo yo, hecha de andar, la discusión en el Pleno para su eventual aprobación de los cuatro dictámenes que conforman las leyes secundarias, lo que conforma los mecanismos de implementación de la reforma energética. ¿Qué es lo que puede pasar? A ver, doy detalles. En comisiones el PRD se bajó, no se quedó en la discusión y dijo, Soé Robledo, nos vemos en el Pleno. Por lo que yo he podido conversar con PRDistas, la impresión que tengo es que efectivamente van a ir al Pleno y van a dar ahí la batalla. Se prevé que este Pleno, independientemente de si celebra un día jueves, viernes y luego hasta lunes, o si celebra jueves, viernes, sábado o domingo, independientemente de eso, es un espacio en donde la impresión que queda es que ahora sí existirá la posibilidad concreta y específica de que haya un debate, porque más allá de que unos lo alienten y que digan que hay debate y otros digan si hay debate, pero no lo permitan o no aparezcan a la hora del debate de las ideas, sino más bien anden en el silencio. Lo cierto está en que este es lo que algunos han llamado, y me parece que con cierta razón, bueno, varios hemos insistido en ello, que es la madre de todas las batallas. Esta es la gran, gran discusión que va a tener en términos de repercusiones de las calles y de lo que puede pasar por la cabeza de la sociedad. No es que telecomunicaciones no lo sea, no es que competencia no lo sea, no es que reforma fiscal para violar de las cosas que se han aprobado en los últimos días, no lo sea, o la educativa. En la educativa tuvimos un ejemplo de ello, recuerde usted los largos días en donde hubo grupos opositores, particularmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, y no olvide que sigue en la cárcel la señora profesora Elvester Guardillo Morales. O sea, pero en el caso de telecomunicaciones, como que está muy claro que también es un asunto en donde se afecta o no se afecta a estos grupos poderosos de la industria, a estos grupos que no solamente, pues como lo sabemos, se quedó con una larga discusión, no solamente el tema eran las telecomunicaciones, que hoy tanto se han ponderado, sino el tema también era la radiodifusión, usted y yo lo sabemos, en términos de la televisión, la radio, qué es lo que va a pasar, se les quita, se les da, se les pone más posibilidad, ahora resulta que vamos a tener más publicidad a lo largo de la programación del día si producen, si llevan efecto producción nacional, por Dios, digo, ahí sí, demasiado obsequiosos, ¿no? Pero independientemente de obsequiosos, no obsequiosos o lo que fuera, yo le diría que en este momento esta discusión es la más importante. Si usted me pregunta, vamos a llegar a algo, yo creo que va a haber muchos cambios que se van a dar, sí se van a dar algunos cambios, pero creo que la esencia no va a cambiar, y esto no va a cambiar la posición del PRD ni de la izquierda. Yo le diría, por más que se discuta cuatro o cinco días, a la menor hora de votar, van a votar en contra, ¿no? ¿Cuál es la estrategia del PRD al discutirlo? Pues ayer el ingeniero Cárdenas algo apuntaba, dice, aquí ya no hay nada que hacer, casi casi, dice el ingeniero. ¿Por qué? Porque la gran discusión está en la reforma, en la consulta. Si hay consulta, las condiciones podrían permitir eventualmente pues una rediscusión del tema o dar, echar para abajo precisamente lo que se va seguramente a aprobar máximo la próxima semana. Y conste que digo máximo la próxima semana. En suma, lo que le digo es, mire, Yo creo que la relevancia que tiene esta discusión, en opinión de su servidor, es que puede colocar sobre la mesa muchos elementos que son susceptibles de cambio y que puede haber sensibilidad para cambiarlos. Si así fuera, estaríamos en algo que es relevante. Estarían cambiando algunos de estos aspectos de la reforma que le darían, además, una presencia mayor de participación, pero sobre todo, quizá también, ¿por qué no?, serían elementos muy importantes para el mejoramiento pleno de la reforma. Pero lo que yo le adelanto, y yo creo que no estoy descubriendo el hilo negro, es que a la hora de la votación van a votar en contra, porque el artículo está en la reforma original, en el cambio constitucional de tres artículos. Así que yo le diría algo. Esperemos largas discusiones, esperemos largos debates. Estaremos muy atentos al canal del Congreso. Al final, ojalá algunas cosas se puedan recuperar y que haya cambios. Ojalá haya debate, ojalá se plantee un debate no solamente ideológico, sino también técnico, de perfeccionamiento y de mejoramiento para el país. Pero le aseguro, a la hora de la votación, está muy claro lo que va a acabar pasando. Ahí le mando saludos, aquí en javierstororzano.com. Pásenla bien.